Música Bueno, nos faltaba mucho, demoraba para viajar a Trujillo o Tuzco. Ahora hasta los pasajes se bajaba un poco. Por ejemplo, antes vendíamos arriba en la chacra, un poco más barato. Nos pagaban que ahora, ahora, si lo sacábamos ya, entre los carros para allá y de allá lo trasladábamos a Trujillo. Había más fallas, donde se valoraba bastante y tenía que arreglar cada rato a ir al mecánico. Y al momento de ahora, ahora sí, agradecer al gobierno donde lo ha hecho pista, se avanza más. Para ir a Trujillo, salimos de acá a las 6 de la mañana, estamos en dos horas allá. Vamos, compramos las cosas y regresamos para acá, todavía para hacerla al muerto. Música Las obras marcan a los gobiernos, marcan las gestiones y yo creo que esta es una obra que, como le decía nuestro alcalde, desde niño ya era una aspiración. Cuando estabas hablando, hemos visto pasar cargas pesadas que están yendo a minas, hemos visto pasar vehículos de transporte. Es decir, una carretera cambia la vida a un juez. Estamos bien agradecidos, muy agradecidos por el, gracias al presidente Ollanta y gracias a los que, los que han hecho posible que se haga la pista. Agradecer al gobierno por el apoyo donde están surgiendo más las obras, surgiendo las obras y es un beneficio. Como ciudadano del Castillo Movamba agradezco al presidente, pues quiere ser ya, y en la buena cuenta pues es todo el esfuerzo. Música 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 Música